en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel Ángel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos Ezequiel Arriaga, Crispina Mora, Refugio Bonilla, Ángela Villa, Luis Villa, Sabulón Bonilla, Miguel Arriaga, Juan González, Guadalupe Aguilar, Fabiana Arriaga, Sixta Martínez, Bonfilia Mora, Cristino Rivera, Gudelia Martínez, Hilaria Hernández, Francisco Mora, Rosa Márquez, Leticia Mora, Taurino Ramírez, Petra Velasco, Demetrio González, Herminia González, Jorge Velasco, Juan González, Elvira Hernández, Feliciano González, Inocencia Arriaga, Octavio González, Catarina Bonilla, Cecilia Celes, Tranquilina Sánchez, Agustín González, Laura Celes, Isabel Celi, Julio César Rodríguez, Agustina González, Julián Marín, Verónica, Juan Flores, Quintina Mejía, Manuel González, Hugo Armando González, Jacqueline Flores, Inocencia Sánchez, Juana Gómez, Antonio Velasco, Cándida Bonilla, Esteban González, Hipólita Mora, Teófilo González, Eusebio, Bonilla, Isabel González, Victoriano Bonilla, Damiana Mendoza, Mateo González, Hortensia Sosa, Galdino Sosa, Marina González, Gerardo Sosa, Fausta Sosa, Eric Antonio Luna, Tranquilino Bonilla, Matilde Mora, Obdulia Bonilla, Reina Mora, Gustavo Torres, Carmen Ortiz, Rosalía Bonilla, Valdomero Hernández, Emiliano González, Fortunata Ramírez, Antonio López, Silvino López, Felipa González, Inocencia González, Carmen González, Eferina López, Calixto Rodríguez, Martina Cruz, Pradexis González, Crispín Galindo, Leonor Rivera, Ana María Galindo, Eladia Rodríguez, Nemesia Morales, Cleotilde Gómez, Caritina Velasco, Severiano González, Guadalupe Flores, Felicitas González, Espiridión Flores, Genaro Flores, Irila Ramírez, Ignacio Flores, Raimunda Mora, Luisa Mora, Rosa González, Florentina Marín, Felipa Marín, Demetrio Ramírez, Vicenta Aguilar, Telésfora González, Hermelinda Bonilla, Ruterio González, Inocencio Velasco, Leonides González, Ireña Arriaga, Maximiliano Marín, Dionisio Bonilla, Juan Bonilla, Manuela Marín, Elizabeth Villa, María Bonilla, Joaquín Velasco y Merenciana Martínez, Edelmira Bonilla, Evodia Bonilla, Antonio Aguilar, Casiano Aguilar, Alfonso González, Camerina González, Lloranda González, Hilario González, Fulgencia Márquez, Sabina Rodríguez, Victorino Márquez, Guadalupe González, Plutarco Márquez, Reina Márquez, Esteban González, Juventino Mora, Amelia González, Lucía Mora, Nancy Mora, Eutiquio Mora, Filogonia Miguel, Severiano Mora, Josefa Mora, Emilio Rosales, Baltazar Mora, Senaido Mora, José Rivera, Lucía Aquilar, Julia Rivera, Blanca Rivera, Damaso Suárez, Aureliano Guzmán, Ocotlán Mora, Cándido Suárez, Eleuteria Hernández, Amado González, Cristina Vázquez, Onésimo Celis, Petra Celis, Justino, Celis, Oscar Mora, Arnulfo Mora, Juan, Dominga, Mauricio Celis, Andrés Bonilla, Julia Martínez, Cirilo Martínez, Rubén González, Sofía Aguilar, Esperanza González, Pablo González, Rigoberto Martínez, Bernardo Aguilar, Fausa Martínez, Ignacio Aguilar, Marisela González, Fulgencio González, José Bonilla, Eduardo Velasco, Ricardo Aguilar, María Hernández, Álvaro Martínez, Isidoro Rivera, Ingenio Mora, Salvador Mora, Melitón Reyes, David Mora, Sotero Domínguez, Felicitas, Esther Rivera, Victoria González, Narciso González, Jacinta Hernández, a quien has llamado ya de este mundo a tu presencia. Concédenles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María a la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y Él es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como no haríamos nosotros la mano, a nosotros que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todos los males. Libra de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes, y en su Espíritu. Reverenciémonos como hermanos que somos. La paz del Señor esté con ustedes. La paz del Señor. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y todos ustedes los invitados a la cena del Señor. Los que vayan a comulgar, acérquense hasta la mesa, los demás sentados y cantamos.